Políticos de Estados Unidos califican como un error que Colombia rompa relaciones con Israel. Recordaron que Israel fue invadido en octubre y se está defendiendo de Hamas. En desacuerdo se mostraron varios congresistas republicanos, por la determinación del presidente Gustavo Petru de romper relaciones con Israel y señalaron que está copiando el libreto de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Marco Rubio, consideró que con esta determinación Petru solo busca romper con los aliados que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente como Israel. Agregó que es un gran error esa decisión y lo único que demuestra son sus verdaderos colores los que tienen el corazón y es que no quiere aliarse con el aliado más importante que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente. Recordó que Israel fue invadido en octubre y se está defendiendo de Hamas grupo del cual también son víctimas los palestinos. Es muy triste ver que un país tan increíble, de personas que tanto han sufrido a manos de los narcoterroristas, esté actualmente gobernado por un simpatizante terrorista que quiere ser la versión colombiana de Hugo Chávez, manifestó. Los congresistas estadounidenses Carlos Jiménez y María Elvira Salazar recibieron en Washington al expresidente interino de Venezuela, quien se encuentra en exilio, Juan Guaidó para hablar sobre los líderes opositores venezolanos en el exilio y la persecución del régimen de Maduro a la oposición. Entretanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel Israel Katz, manifestó que Petru se puso del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad y está premiando a los asesinos y violadores de Hamas. Katz expresó que Petru es, un antisemita lleno de odio. La historia recordará que Gustavo Petru por ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes, señaló el ministro Katz, en su cuenta de X. Según Petru, su decisión pasa por el conflicto que sostiene Israel contra Hamas en la franja de Gaza, pues indicó que no está dispuesto a apoyar el genocidio. Por tener un presidente genocida veo que hoy la humanidad está de acuerdo con nosotros no pueden volver las épocas del exterminio de un pueblo entero entre nuestros ojos ante nuestra pasividad, indicó Petru. Por su parte, el movimiento islamista palestino jamás celebró el anuncio del gobierno colombiano de romper las relaciones diplomáticas con Israel en protesta por la conducción de la guerra en la franja de Gaza. Apreciamos enormemente la posición del presidente colombiano, Gustavo Petru, que consideramos una victoria por los sacrificios de nuestro pueblo y su justa causa, declaró la dirección de Hamas en un comunicado, en el que llamó a otros países latinoamericanos a romper sus vínculos diplomáticos con Israel.